Yo ando, fuiste el primer significado de la palabra amor sin condiciones que sentí en mi vida. ¡Vámonos! Cuando te dijiste serás tan pequeña que pensé que te perderías entre mis brazos. Tan bonita que pensé que nunca volverías a ver nada tan bello. Tan buena que hacías que cada vez que me alejaba de ti sintiera morir con mi corazón. Pero, ¿sabes una cosa? Lo que hizo que mi corazón fuese siempre tuyo fue tu sonrisa. Lo primero que hiciste nada más abrir tus ojos fue sorprendente. Acababas de nacer y ya eras feliz. Y tu sonrisa fue el mejor regalo que me dio la vida. Esa sonrisa en mi vida sigue siendo lo primero que veo cuando he tenido. Y mi mayor deseo es que lo sigas haciendo al lado de Javier. Que lo hagas cada día nada más abrir tus perfis a los ojos es lo que me hace feliz. Javier, es duro, pero duro, duro, duro para un padre conocer al que al fin y al cabo va a formar parte del corazón de su hija. Algún día sabrás que lo único que es un padre con toda su alma es que su hija sea feliz. Y cuando me hablé de ti y la vi mirarte, me di cuenta de que ya habías ocupado su corazón, aun antes de que me diera tiempo a hacerte sitiar. Pero claro, me quedaba con la gente en persona. Así que cuando te eviten sé, vale, es guapo, rubio, ojos azules, pero yo soy más santo. O es sobrero, ¿eh? Javier, que te guste todo lo que más le desea para su hija. Educado, amable, trabajador y buena persona. Pero lo mejor que tienes es que la amas con locura. Que solo un corazón lleno de amor puede dar. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.